A ver, hoy en día el gobierno está ayudando, por ahí bueno un poco, están muy limitados en la parte del presupuesto, pero está ayudando, está ayudando bastante, para lo que era el fórmula, yo tuve reuniones con ellos y ellos van a ayudarme, pero bueno, como te digo, al menos este año el apoyo que hay es por ahí un poco menor, pero bueno, ellos están proyectando más que nada el año que viene, ya empezar bien fuerte el año que viene. ¿Qué edad tenés Joaquín? 17 años. ¿Y haces otra actividad además del automovilismo? No, a ver, este, un poco bueno, ahora con esto de... ¿Terminaste la secundaria? Estoy en sexto, ahora este año termino. Pero bueno, a ver un poco con todo esto que ha estado parado y tal, me gusta poner mucho el tema de la bici y todo eso, le meto bastante a eso. Claro, porque ustedes físicamente tienen que estar muy bien para resistir arriba del auto. Sí, 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 totalmente. ¿Pasa el gimnasio? Sí, sí, sí. Porque se complementa con esto. Estaba yendo al gimnasio de Gustavo Milla, pero bueno, como decís vos, esto es 100% físico y 100% mental, donde bajaba un poquito el nivel de eso, es muy difícil recuperarse de vuelta, como me pasó el día viernes. Estar medio año parado y después de vuelta subirse al auto de golpe, estaba tercero, cuarto en los entrenamientos, hasta que me volví a adaptar y bueno, volví a aparecer, ¿no? Esto de la continuidad es como en cualquier deporte. Sí, sí, sí. Viste que hablan en el fútbol, este jugador tiene continuidad, mirá que bien está rindiendo. O viene de una lesión, le cuesta adaptarse. Ustedes dicen lo mismo. Sí, 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 es tal cual lo mismo. Como te digo, a mí se me hizo difícil la vuelta, como pasa todo, ¿no? Volver, yo creo que es lo más difícil, estar parado para un piloto es lo más difícil, a cualquier deportista le pasa lo mismo. Bueno, entonces nada, tratar de mantenerse con algo, con el simulador, entrenamiento, cosas así. Estás terminando la escuela, tenés la cabeza de que no se va más o menos en el automovilismo, pensando e ilusionado en esto, y estas cuestiones, contextos que se presentan, te hace pensar, no sé, estudiar una carrera, ver que, bueno, va por ahí alguna alternativa además de esto. A ver, yo estaba en una escuela técnica, una escuela agüero, tuve, bueno, algunas diferencias, por lo cual no tuve que cambiar de escuela, pero siempre me dio mucha atención la parte mecánica del auto, pero siempre lo vi como algo lindo en la parte de carreras, digamos, pero bueno, no tanto por ahí en la parte de auto común, por ejemplo. Siempre me gustó mucho el trabajo que hace, por ejemplo, el ingeniero en las carreras y todo eso. Yo tengo un ingeniero que el trabajo que hacemos juntos es muy bueno. Entonces, bueno, siempre me dio mucha atención eso. Ingeniería mecánica podrías estudiar. Podría ser, pero bueno, como te digo, ya tuve un paso por la escuela técnica, me dio un poco un pantallazo de cómo podría ser una carrera así. No fue por ahí al 100% lo que me esperaba. La verdad que fue esa. Y bueno, ya estoy pensando más que nada en licitación en sistema, en la parte informática. Ah, mira vos. Que también me gusta mucho eso. Que también me gusta mucho eso.